Esta es pura fruta de aquí de California, de los árboles locales. Por eso yo siempre digo California tiene la tierra de descendente de México. Por eso aquí crecen muchas frutas, naranjas y fruto bueno pues. La famosa maracuja, passion fruit. Y aquí la voy a dejar en el sol para que agarre vitamina D. Y me encanta hacer un jugo mixeado con leche, sabe bien rica. Le sacas lo de adentro y con la semilla también junto con leche, sabe bien rico. Pero primero me gusta esperar que se hagan como así.